¡Hola, señorita Prince! ¡Hola! Soy Whitney, Whitney Springfield. Papá nos presentó. Sí, lo recuerdo. Averigüé con la secretaria de papá donde se alojaba. ¿Estabas buscándome? Sí, así es. ¿Puedo llamarla Diana? Claro. A Brownfield Towers en Rodeo Drive. No, al aeropuerto. Yo debo ir al aeropuerto, no a Beverly Hills. Ya me escuchó, chofer. No olvidé lo que le dije. Iremos a Rodeo Drive. Le ofrecí una buena propina. Y eso haré. Whitney. Por favor, Diana, debe ayudarme. Lane fue secuestrado. Hablo en serio. Es imposible que una persona tan famosa pueda ser secuestrada sin que nadie se entere. Yo me escurrí para obtener su autógrafo y vi a un sujeto enmascarado y armado obligar a Lane a salir con él. Si él fue secuestrado, ni la policía podrá mantenerlo en secreto. Tal vez ellos no lo sepan. Por favor, Diana, investiga eso. Eres una espía, puedes averiguarlo todo. Yo puedo pagar cualquier problema que te ocasione. Mi padre me da dinero. Lo sé, das muy buenas propinas.